La fe es un pájaro que siente el amanecer y canta mientras aún es oscuro. Esta frase habla sobre el poder de la fe y la esperanza para iluminar nuestra vida incluso en los momentos más oscuros. Consejo, cultiva la fe y la esperanza en tu vida. Aprende a creer en ti mismo y en un futuro mejor. Verás que esto te dará la fuerza para enfrentar cualquier desafío. Bienvenidos sean todos ustedes, están en mi comunidad. 15 frases de Paulo Coelho con su explicación. Paulo Coelho es un reconocido escritor y novelista brasileño, conocido por obras como El Alquimista, Brida, Verónica decide morir, entre otras. Sus obras se caracterizan por transmitir enseñanzas y reflexiones sobre la vida y la espiritualidad. A continuación, te presento 15 frases de Paulo Coelho con una breve explicación y un consejo al final de cada una. La felicidad es algo que se multiplica cuando se divide. Esta frase habla sobre la importancia de compartir nuestra felicidad con los demás y cómo eso puede aumentar nuestro propio bienestar. Consejo, comparte tu felicidad con los demás y celebra sus éxitos. Verás cómo esto te traerá más alegría y felicidad. El éxito no es la clave de la felicidad. La felicidad es la clave del éxito. Si amas lo que estás haciendo, tendrás éxito. Coelho sugiere aquí que la felicidad es lo más importante y que si amas lo que haces, el éxito llegará de forma natural. Consejo, encuentra algo que te apasione y hazlo con amor y dedicación. La felicidad y el éxito seguirán. El amor es una trampa. Cuando aparece, nos cambia por completo y nos hace ver el mundo de otra manera. Esta frase habla sobre el poder transformador del amor y cómo puede cambiar nuestras vidas de manera radical. Consejo, ábrete al amor y deja que te transforme. Aprende de él y permítete ser feliz. El miedo es el mayor obstáculo para el éxito. Coelho sugiere aquí que el miedo puede impedirnos alcanzar nuestras metas y objetivos. Consejo, no dejes que el miedo te paralice. Aprende a enfrentarlo y a superarlo. Verás que puedes lograr gran, grandes cosas. La vida es corta, pero suficientemente larga para que puedas cambiar muchas veces de rumbo y seguir tus sueños. Esta frase habla sobre la importancia de perseguir nuestros sueños y cambiar de rumbo si es necesario. Consejo, no te quedes estancado en una situación que no te hace feliz. Si sientes que debes cambiar de rumbo, hazlo. Sigue tus sueños y no te rindas. La paciencia es amarga, pero sus frutos son dulces. Coelho sugiere aquí que la paciencia puede ser difícil de practicar, pero que los resultados valen la pena. Consejo, sé paciente y perseverante en la consecución de tus metas. Verás que el esfuerzo valdrá la pena. Cada persona que pasa por nuestra vida es única. Siempre deja un poco de sí y se lleva un poco de nosotros. Esta frase habla sobre la importancia de valorar a las personas que conocemos y como todas ellas dejan una huella en nuestra vida. Consejo, valora a las personas que conoces y agradece su presencia en tu vida. Aprende de ellas y deja que te enseñen algo nuevo. El universo conspira a tu favor cuando tienes el coraje de seguir tus sueños. Coelho sugiere aquí que cuando tenemos la valentía de perseguir nuestros sueños, el universo trabaja a nuestro favor. Para ayudarnos a alcanzarlos. Consejo, ten el coraje de seguir tus sueños, incluso cuando parece imposible. Confía en que el universo conspira a tu favor y trabaja duro para alcanzar tus metas. No existe un camino hacia la felicidad. La felicidad es el camino. Esta frase habla sobre la importancia de disfrutar el camino y no solo enfocarnos en la meta final. Consejo, disfruta el camino y no te enfoques solo en la meta final. Aprende a ser feliz en el presente y a disfrutar cada momento de la vida. El éxito es la consecuencia de la dedicación constante y el esfuerzo. Coelho sugiere aquí que el éxito no llega de la noche a la mañana, sino que es el resultado de un trabajo constante y dedicado. Consejo, dedica tiempo y esfuerzo a tus metas y objetivos. Trabaja de manera constante y verás que el éxito llegará. La alegría es un arma contra todo enemigo. Esta frase habla sobre el poder de la alegría para superar obstáculos y enfrentar situaciones difíciles. Consejo, cultiva la alegría en tu vida y utilízala como arma contra los problemas y obstáculos que puedan presentarse. La magia está en ti. No esperes que alguien más la haga por ti. Coelho sugiere aquí que la magia y el poder para transformar nuestras vidas está dentro de nosotros mismos. Consejo, aprende a confiar en ti mismo y a cultivar tus propios recursos internos. La magia está dentro de ti y solo tú puedes despertarla. No hay nada más poderoso que una mente que se decide a lograr algo. Esta frase habla sobre el poder de la determinación y la decisión en el logro de nuestras metas. Consejo, decide lo que quieres lograr y enfoca tu mente en ello. Verás que la determinación es la clave para alcanzar tus objetivos. La felicidad no es una estación a la que se llega, sino una manera de viajar. Coelho sugiere aquí que la felicidad no es algo que se alcanza y se mantiene para siempre, sino que es un camino que se recorre día a día. Consejo, aprende a disfrutar el camino y a encontrar la felicidad en el presente. No te enfoques solo en alcanzar una meta, sino en ser feliz en el camino. La fe es un pájaro que siente el amanecer y canta mientras aún es oscuro. Esta frase habla sobre el poder de la fe y la esperanza para iluminar nuestra vida incluso en los momentos más oscuros. Consejo, cultiva la fe y la esperanza en tu vida. Aprende a creer en ti mismo y en un futuro mejor. Verás que esto te dará la fuerza para enfrentar cualquier desafío. Si te ha gustado este tipo de contenido, regálame un me gusta, compártelo y suscríbete. Recuerda que estás en mi comunidad. Muchas gracias por escuchar.